No más a ver los ojos, no me amaré, despertar no es tu vez. No más a ver los ojos, no más a ver los ojos, abro mis ojos al sol, al sol, al sol. Y abro mi corazón, mi alma se pone a jugar, a cantar, a bailar. Se pone a bailar, y así despierto yo, yo soy, yo estoy, yo soy, yo estoy. Mi alma se pone a jugar, se pone a escuchar Y así es cierto yo, lo iré, lo iré, lo iré Yo estoy, yo estoy, yo estoy Yo estoy, yo estoy, yo estoy Abro mis ojos al sol y abro mi corazón Al sol, al sol y abro mi corazón Al sol, al sol, al sol, ala, ala